Tú me delatas, o te si me notas, que quiero una noche entera y despertar sin ropa La vida y llave María me la llevo para Andalucía, ruego que algo pase entre tú y yo Tengo más de una fantasía mirando su fotografía, ruego que algo pase entre tú y yo Y me pongo romántico, tú me quitas lo tímido, y es que tú me causas un efecto químico Estoy en automático, amante de tu físico, esto es una declaración de lo que hay en mi corazón No eres como tú estás en lo mío, prometo no dejar de caer, que siempre más ya quieras volver Voy a ser el verano ese que va quitando el frío Corriente y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza, este es mi lugar, me sigues guardando Que no te es mi sabor, que no te fue a ver, si no bailo yo contigo, te voy a lo que sé Bailando, jugando a las cartas o haciendo turnos Estoy fan de BISBALL desde hace mucho tiempo Sí, desde que salió Desde hace 20 años